Aquí están las 7 crias amamantadas, en estos casos también es posible poner manodotia para que puedan ayudarla a amamantar, a pesar de eso normalmente las crias presienen que su mamá la mamá. La hembra mejorada de Perú, parto de 7 crias, también esta hembra da la luz antes de ella, 7 crias amamantadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 2 crias, todavía ni una se le ha muerto, leche nutrida en la manoditiva con un 11% de proteína, una buena alimentación proteica también, las que pueden amantar hasta 3 semanas, ideal es que van a amantar unos 10-15 días para preservar la madre.